Hola, ¿qué tal familia SEA? Esperemos que se encuentre muy bien en este cuarto video sobre la guía correspondiente a la cuarta sesión ordinaria de consejo técnico escolar para este ciclo dos mil veintiuno dos mil veintidós. Vamos a platicarles acerca del concepto de cálculo mental, ¿sale? Mucho ojo, este tema es exclusivo para primaria y para secundaria. En ese sentido, ya revisamos lo que es el sentido numérico y que obviamente está definido en preescolar, primaria y secundaria y en los CAM. Pero bueno, este tema de cálculo mental sí se relaciona con el número dos que tiene que ver, y me refiero a los propósitos, con el sentido numérico, pero también nos va a ayudar a poder lograr el número tres que tiene que ver también con el producto y todo esto te voy a platicar en este video. Voy a estar transitando entre la guía de primaria y secundaria porque es exactamente lo mismo en estos apartados. Y bien, el propósito número tres, aquí nos dice, ¿saben qué? Como colectivo tendrían que definir algunas acciones para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental en niñas, niños y adolescentes en los diferentes campos de formación académica o asignatura. Y bueno, ¿qué relación tiene con el producto? Bueno, el producto que vamos a elaborar y que te voy a platicar cómo hacerlo y compartir un formato gratis en otro video, son las acciones para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental en niñas, niños y adolescentes en los diferentes campos de formación académica o asignaturas integradas en el programa escolar de mejora continua o el PEMSE. En ese sentido, más adelante en la guía, y aquí ya estoy proyectando el de primaria, tenemos este esquema después de que analizamos, y eso ya lo vimos en el video anterior, el sentido numérico, ahora sí, se nos pregunta, bueno, ¿cómo vamos a favorecer el desarrollo de este sentido numérico y el cálculo mental? Y bueno, ya aquí este esquema hace una transición en lo que es el sentido numérico, que te adelantaba en el video anterior, y el cálculo mental. En ese sentido, aquí nos dicen que, bueno, ante un problema matemático, una persona con sentido numérico decide si es suficiente con estimar el resultado o, en caso de que requiera el resultado exacto, si lo puede calcular mentalmente, por escrito, usando la calculadora, o combinando dos o más de estos recursos. Y bien, el siguiente esquema, pues aquí nos habla acerca de estas posibilidades, ¿no? Si tenemos un problema, vamos a ver qué cálculo se requiere. Si vemos que es una respuesta aproximada, bueno, simplemente se hace una estimación, tal cual. Si de pronto tenemos que la respuesta es exacta, bueno, necesitamos utilizar ya sea una calculadora, el cálculo escrito, o en su caso, el cálculo mental. Y bueno, todas ellas nos llevan a una estimación, y yo me pregunté, bueno, ¿qué nos supone que es un resultado exacto? Y dije, bueno, aquí faltaría la parte de la verificación, de ya esta parte de la argumentación, hablando en términos educativos, cuando argumentamos las respuestas, cuando estamos resolviendo los problemas matemáticos, y bueno, de pronto tenemos que revisar si son correctos o no son correctos, o bueno, también se relaciona con el propósito, el aprendizaje esperado que tendremos que estar trabajando. Esa fue mi interpretación, se las comparto. Si tú tienes otra, por favor, escríbeme en los comentarios, va a ser muy, muy interesante saber cuál es tu opinión. En ese sentido, bueno, ya más adelante nos hablan acerca del cálculo mental, y más de uno se van a acordar de esta parte. Nos dicen aquí que el cálculo mental es muy útil en algunas situaciones en las que las cantidades no son difíciles de manejar, no se cuenta con algún recurso para realizar cálculos, y se requiere una respuesta exacta. Se entiende por cálculo mental a una serie de procedimientos mentales que realiza una persona sin la ayuda de papel ni lápiz, y que le permite obtener la respuesta exacta de problemas aritméticos sencillos. Esta parte, ¿a qué le suena o qué le recuerda? Y bueno, sí, esta parte, creo yo, y recuerdo que está tomado desde el CISAT, ¿se acuerdan? El sistema de alerta temprana, que nos pedía el poder, bueno, implementar una serie de actividades, estrategias, en las cuales tendremos que verificar el nivel del cálculo mental que están, bueno, presentando nuestros estudiantes. Yo de ahí recuerdo que aparece este fragmento, porque de hecho, pues sí, causó como que mucha discusión, ¿sabe? Si, bueno, esto era cálculo mental, si de pronto el utilizar lápiz y papel. Yo creo, y cuando salió esto, que se refería precisamente a solamente utilizar el recurso mental, ¿no? O sea, así lo pudiéramos ver de esta manera, igual, si tú tienes otra forma de verlo, por favor, escríbela, queremos aprender todos, y es muy, muy padre leer los comentarios de todos ustedes. Pero bueno, aquí nos dicen algunas ventajas sobre este cálculo mental. El primero, bueno, que enriquece el conocimiento de los números, las relaciones entre ellos y sus operaciones. Otro nos dice, ¿saben qué? Bueno, fomenta la creatividad y flexibilidad en el uso de los números, que bueno, paréntesis, esta parte de la creatividad y flexibilidad son rasgos del sentido numérico que ya revisamos en el video anterior y que ya sabemos que también es un desarrollo paulatino, como cualquier otra habilidad, competencia, va de menos a más. El otro ventaja, la otra ventaja es, desarrolla la atención, la concentración y la memoria. También tenemos que fomenta la habilidad de tomar decisiones sobre cómo proceder para llegar al resultado. Y esto, pues obviamente lo vamos a enlazar con el esquema que ya revisamos, ¿no? Se refiere a esta toma de decisiones en las cuales, bueno, voy a saber de qué manera voy a poder resolver esta problemática, qué recursos voy a utilizar y más adelante, un poquito más adelante, ya nos dan un ejemplo de esto, ¿sale? De la misma manera, desarrolla la autonomía, pues el alumno decide por sí mismo el método que empleará. Las estrategias de cálculo mental son personales y esto también se relaciona con el esquema que estuvimos revisando en el video anterior, en el cual nos decían que, bueno, el sentido numérico, y aquí lo dice, es personal. Cada individuo desarrolla su propia red conceptual formada a partir de la comprensión que tiene de los números. Entonces, vemos que sí hay una relación, vemos que sí hay una, bueno, relación entre los temas, entre los conceptos que están manejando la guía. De hecho, este tema de cálculo mental no termina aquí. Ahorita te voy a decir en dónde más va a continuar y que sería interesante analizarlo. Ustedes déjenme en los comentarios si les gustaría, porque se relaciona con el anexo número 2. Ahorita les platico. Pero bueno, aquí nos dice este apartado. Utilizar mentalmente un algoritmo convencional para calcular la diferencia entre 500 y 372 resulta difícil, porque involucra dos transformaciones y el minuendo tiene dos ceros consecutivos. Los invitamos a que intente hacerlo para que tome conciencia de que el algoritmo convencional no siempre es la mejor manera de resolver mentalmente una operación. Depende mucho de los números involucrados. Bien, con base en este ejemplo, que seguramente aquí lo van a resolver en Consejo Técnico Escolar, vamos a ver, bueno, a 500 le restamos 372 y bueno, aquí podemos emplear nuestro esquema que está apareciendo, bueno, si se requiere una respuesta aproximada o una exacta, que vamos a utilizar en la calculadora, vamos a escribir o el cálculo mental. Cada quien, obviamente, ya tendremos que ir definiendo qué estrategia vamos a emplear y bueno, si queremos que se estimule el cálculo mental, pues tendríamos que definirlo previamente, ¿no? Que es lo importante y finalmente ese texto es con fines de la reflexión. Bueno, para ver cómo se sienten los nuestros alumnos y bueno, de qué manera podrán ellos resolver esas actividades. Bien, de manera complementaria, en el anexo 2 nos hablan acerca de recomendaciones para favorecer el desarrollo del sentido numérico y el cálculo mental. Aquí nos hablan acerca de algunos problemas matemáticos, su reflexión y de cómo podremos enfrentarlos y resolverlos con nuestros estudiantes. Esto, pues ya sería materia para el análisis de otro video, porque si no, ya ven que el anexo sí está bastante extenso. Yo creo que sí, aquí nos vamos a, pues, a invertir un poquito más de tiempo porque sí está muy interesante y bueno, aquí yo voy a pedirle a Adri cuando ya estemos por allá en La Paz, Baja California Sur, que nos ayude a, pues, a resolver esta parte porque, pues, ella se especializa en esta parte de matemáticas y bueno, ella capacita a maestros de toda la República Mexicana en términos de matemáticas, estrategias, materiales y muchas, muchas cosas. Pero bueno, también tenemos una próxima cita con ustedes. Recuerden que estamos estudiando totalmente gratis en el canal de YouTube, aquí en el Centro de Aprendizaje Activo, para los exámenes de admisión docente, promoción vertical, horas adicionales y ya cuando llegue la horizontal. La próxima cita es el martes 22 de febrero a las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México y estaremos revisando el documento de estrategia de equidad e inclusión. Obviamente, este documento es un anexo de aprendizaje es clave, no está dentro del documento así extenso de casi 700 páginas, es un documento anexo y esto lo comento porque, bueno, nos hicieron la pregunta en el video anterior y bueno, ya lo saben, vamos a estar aquí con ustedes resolviendo sus dudas, comentarios, por eso siempre es bueno que te suscribas, que dejes un me gusta y que compartas el contenido con todos tus compañeros. Familia CEA, agradecerles a todos los miembros del canal porque los miembros del canal hacen que nosotros podamos seguir haciendo videos y que sean de calidad. Yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Saludos.